Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar Voy a darles a saber Lo que pasó en Juchitán Mataron a la mula bronca Por no saberse tantear Y Fania su mero nombre Erión su antelativo Le decían la mula bronca Porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo Y siempre se había salido Un jueves por la mañana Te vuelve la superior Te dice Tifanio Beto Quiero que vayas conmigo Vamos a Poliquinapa Vamos a aeronáutico Y a traer mi pistola Que te voy a arreglar el domingo También me llevo a mi compo Seguro que no me falla Porque también trae valor Y puede morirse en la raya Se llama San Luis Y de mal nombre la araña Fueron a traer la pistola Y a los tres medios tomados El mecánico les dijo Vayan sin ningún cuidado Ya la pistola está buena Ya tres veces le he calado No me ha fallado No me ha fallado ni un tiro Las tres veces que he tirado Cuando venían de regreso Se fueron donde mi llona La mula la saludó Muy buenas tardes señora Sírvame cuatro cervezas Y prenderás sinfonora Señora No tengas miedo Que yo soy la mula bronca Y arriba el guerrero Que también es el lado ¿Verdad de quién? Dentro de pocos momentos Empezaron a tomar Y entonces dice Bichona Pásense para el saguán Yo tengo un presentimiento Que algo les puede pasar Hoy viene una camioneta Y creo que es la judicia El comandante primero Hasta el entero se metió La mula como valiente Luego al cuello le brincó Que se saca su pistola Y el cargador le vació Como estaban hasta adentro Se metían de uno por uno Se metían de uno por uno Pero en paliados Hasta vez ya no han vuelto A perseguir esos gallos Seguimos con los dos lindos compadre De San Guerbejía Y arriba guerrero compadre Población del cordillazo del rap Dice así ¡Ven! 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 Os mande a todos los villos También por apodo Me dice el batón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del Chapo Aquel Señor En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente, son puros trintos, consolas a papas, es un equipo Respeto al joven y al güerito, es mi compadre, firme es mi viejo Amigos, te jodian montón Apoyo y respaldo, le estoy Soy el ratón, soy un niño, soy un malico del chapo Soy hermano de aprendizaje y de archivando Y por cierto me disculpo por lo del culo y al ganazo Y yo no peleé, pues la vida de mi tica fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Don Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno André pues se quedaron los cordillitos como barato, pues con permiso al público Gracias por ver el video